¿Cómo es un día en esta escuela? Y que se esfuerzan cada vez más por hacer las cosas cada vez mejor. Y eso es un plus agregado importantísimo para los jóvenes de hoy en día. Bueno, y aquellos que pasaron por la escuela me parece que hoy están presentes de alguna forma. Hay varios de ellos. Y hoy va a haber reencuentro de egresados, a ver, tenemos los alumnos que están concurriendo, docentes que están concurriendo, pero docentes que han pasado por la escuela y han dejado su huella. Así que es un reencuentro con muchísimas emociones. Para contarte una anécdota, cuando le fuimos a entregar a un señor que había sido egresado en la promoción 64, si mal no recuerdo, le fuimos a entregar la invitación y la señora dice, no, no, por favor, que se me va a morir de corazón. Y yo digo, no, pero ¿por qué? Bueno, es fanático de la Japón. Y se levanta la camisa y tenía tatuado el escudo de la escuela. No te puedo creer. Para que te des una idea de la dimensión de la cantidad de gente que va a venir y el sentimiento que esto trae. Bueno, ¿cuántos docentes cuentan la planta de esta escuela? Tenemos 435 docentes y 1.235 alumnos. ¿A ver alguna sorpresita en especial? Sí, hay sorpresas. Bueno, va a haber fotos artificiales y va a haber muchos chicos que van a participar también con un acto de representación, con música de Piazzolla. En fin, la canción de la escuela, muchas sorpresas, sí. Bueno, ¿cuánto hace que sos directora de esta escuela? Mira, este año cumplí 10 años ya y la verdad que cada vez lo veo crecer más y a mí me llena de orgullo. ¿Te has encontrado con algunos docentes y directivos de antaño? Sí, me he encontrado con docentes y con directivos que me han ayudado muchísimo a lo largo de toda mi carrera acá, que siempre podía recurrir a ellos y me daban una mano. Así que estoy muy contenta, muy emocionada. Bueno, por último, para ir cerrando, ¿qué le dirías a las futuras generaciones de esta escuela? Porque estamos viendo el pasado, pero también es un gran impulso al futuro. Que si tienen habilidades manuales, que vengan a una escuela técnica. Si les gusta la escuela técnica, están mucho horario y salen con un título que vale oro, porque de acá salen con trabajo.